Ay mija, que esto es para ti Mujer te quise, te quise demasiado Tu decidiste conmigo no seguir Y los culpables pues fueron tus hermanos Te mal aconsejaron, te alejaron de mi Ahora tú sufres por tus propios errores Y tus hermanos no se acuerdan de ti Malbarataron nomás tu matrimonio Hoy se arrepienten porque no eres feliz También tu madre fue una de las culpables Y tú de tonta poniéndole atención Te aconsejaron de que yo era muy pobre Y te decían que yo no era tu amor Por eso nunca la quise como suegra Un sueñosa igual que un alacrán De frente siempre decía que me apoyaba Y a mis espaldas de mí se ponía a hablar Este mensaje mando a los matrimonios Que nunca nunca se dejen mangonear Ni de sus padres ni por los familiares Vivan su vida, sepan la manejar También tu madre fue una de las culpables Y tú de tonta prestandole atención Te aconsejaron de que yo era muy pobre Y te decían que yo no era tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!